favorito, Monterrey. Samuel García, el gobernador de medio tiempo, dijo que él nomás va a trabajar de nueve a cinco, que después se va a ir con su esposa a bajar la pierna a la campaña política. Regresando al corte, quédenseme aquí, ahorita vuelo, vámonos. Samuel García, Samuel García hoy salió después de luchar contra sus archienemigos los increíbles, afirmando que él gobernará, el gobernador de la Unión, solo de nueve a cinco, de nueve a cinco para después dedicarse al proselitismo, esto porque ya Maranita Rodríguez ya ganasó su candidatura a la alcaldía de Monterrey en el mundo más surrealista, al que se tenga memoria, diciendo el señor gobernador, voy a estar nada más de nueve a cinco, después de eso me voy con mi vieja a ayudarla a hacer campaña. Sí, porque él dice que, que, pues que tiene libertad de expresión y que mientras no se... Hijo, ¿me permite hacer una intervención? Por favor. Salme en la cámara, Samuel, ven Gordo, ven, ven, ven. No puedes hacer eso, güey. Te voy a decir, ¿por qué? Porque tú eres gobernador constitucional de un estado. En ese momento, tú no puedes tener libertad de expresión, güey, porque eres el jefe del ejecutivo de ese estado. O sea, eres el mero McLean, no eres una persona normal, no puedes hacer actos de campaña porque tú enarbolas al poder mismo. Entonces, yo te recomiendo que si tienes tiempo estos días, agarra la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, dale una hojeadilla, que seguro que va a ser muy nuevo para ti, es pesada, pero no pasa nada, la persona me cita, ahí en tu, en tu Cybertruck, ahí la pones y empiezas a ver cuáles son los derechos y las responsabilidades, no de los ciudadanos, porque tú no lo puedes ser ciudadano todavía, de los gobernadores, que es lo que tienen y que no tienen que hacer. O, más fácil, háblale a Ciro Murayama, ahí lo encuentras en Twitter, dile, oiga, Ciro, don Ciro, ¿puedo yo hacer campañas de proselutismo si mi esposa, aunque la quieras mucho, ¿qué tiene? Es candidata y te va a decir que no, porque no se puede, es que hay una cosa que, ¿cómo se llama este señor Venustiano Carranza, hombre? No es contigo, es que Venustiano Carranza escribió la carta magna, entonces te impide ese tipo de cosas, hermano, pero bueno, este, este consejo te doy, porque chumben, tu amigo soy, verás que te va a gustar mucho el ámbito de la lectura, es, es, perdón, es como los cómics, pero sin dibujos, ¿eh? Vamos con el clip del señor gobernador diciendo que él no va a estar de nueve a cinco, porque después tengo que ir allá a mi casa con mi vieja, ayudarla, échamelo. Número uno, pues como ustedes saben, en Nuevo León habrá elección, el dos de junio, es mi responsabilidad de que esa elección ocurra en santa paz y tranquilidad, y como gobierno, no meterme, por eso voy a tener que hacer ajustes, voy a tener que cambiar a mi rutina, y a eso agréguenle que mi esposa Mariana, pues va de candidata a la capital. Entonces, en primer lugar, voy a tener que dejar de dar entrevistas. La ley señala que no debo subir nada en horario laboral. Fuera de mi horario laboral tengo libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, voy a estar usando el Instagram y el Facebook, que es lo que más usamos los regios, y pues recordarles que mi horario laboral es de nueve a cinco de la tarde. ¡Mentiroso! Cómo me gustaba esa canción de Enrique Iglesias, me acabo de acordar que sabe por qué. Este, a ver, rato, ¿tú crees que la concesión política diga y en redes sociales, los que a Dios claro que no. Es que ser gobernador no es una chamba, es una investidura, mano. Es que este es Luis Valdegorro. A ver, Samuel García es la misma persona que dijo, yo no me voy a separar del cargo porque la gente me escogió y voy a seguir hasta el fin. Dos años, güey. Uno antes que el Bronco. Que el Bronco. Ahí estaba afuera, ya queriéndose lanzar por la grande. Y luego le cacharon unos triquiñó en liquis. Sí, sí. Y luego, ¿qué ha pasado que no tengo fuero? Es que nomás eres gobernador. Por eso he dicho yo siempre que aquí me voy a quedar de gobernador porque el pueblo lo escogió, manche. Luego también le sacaron ahí unos asuntillos, no salió corriendo la semana pasada. ¡Ándale! No salió corriendo la entrevista. Es que tengo sed, quiero agua, señor, aquí tenemos agua. Y los contratos de la triangulación de doscientos, doscientos millones se pasa. Sí, una triangulación. Doscientos millones de pedos que traigo. No, eso fue antes. Aquí les dejo los datos y se fue. ¿Eso sabes? Ahora, si no quieres chambear. Se le conoce como, ¿cómo se llama eso? No, 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 no puedo decir al aire, pero él sabe, él sabe la palabra. Si no quieres chambear, dilo. Sí, ahí está. Tiene, tiene más de un año que se ve que no quiere ser gobernador. Ahí está con el Elon Musk. Sí, ahí está haciéndose, güey. Y además le preguntaron, oiga, señor, y la camionetita es en la que le cayó. Ah, ok, bueno, no sé. Porque llegó con Marianita y en un camionetón y le empezaron a preguntar. Dos milloncitos, papi. Dos milloncitos, a tierra. De los doscientos, mira, agárrale un cachiringui. Sí, sí, y le mete por ahí con el Elon y dice, no, me la prestó un amigo. ¿Cuál amigo? Y lo empezó a cantar, ¿tú crees? Sí. O sea, está bueno, porque en realidad es que eso es el gobierno de Samuel García. Es puro, puro escandalillo, puro, pura cosa que no resuelve nada, hombre. Cuando dijo, va, aquí necesito bombardear la nube para este lado, o sea, ya, se la está dando de enamor. Sí, como dice Gabriel, sí, evitó hablar de la adquisición de la Cybertruck de Tesla, valorando en casi dos millones de pesos, y utilizó este vehículo para el arranque de campaña de la Marianita. Y ante las preguntas sobre de dónde sacó el vehículo, el señor García respondió, cantando o evadiendo. Mira nomás, o como yo lo conozco, la Samueliña. Tenemos el clip ese, ¿no? ¿Quién hizo la compra de este coche, de este vehículo? ¿O fue un regalo? Maynes, 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 presidente. ¿Quién hizo la compra de este vehículo? Vengo a un evento de mi esposa, gracias. Sí, pero si me puede decir, por favor, quién hizo la compra de este vehículo. ¿Cómo se hizo el arreglamiento de este vehículo? ¿Fue un préstamo, fue un regalo? ¿Qué le pongo? ¿Si nos puede decir, por favor, tu nombre? No, ¿tú cómo te llamas? Es el primer público, me pongo a saber, ¿cómo hizo la transición de este coche? Qué talento para no hacer tu chamba. Qué buena es esta gente para ignorar. Y el tema es ese, cuando ves estos videos de esta gente haciéndose pato totalmente, que no quiere contestar preguntas en la prensa, y a la vez diciendo, estamos hartos de la vieja política. ¿Y esto, mi Sammy? Sabuelito, ¿cómo me sales con estas cosas? Te fuiste ya a una entrevista por tu propio pie, te está encarando la señorita a reportar, preguntó de dónde sacaste una camioneta de dos millones de pesos, carísima, nomás te preguntó de dónde sacaste, y tú, está bien, si no quieres jalar, sí, no pasa nada. O sea, nomás dices, ¿qué señorita? Este, pues, no le puedo decir por qué, porque me da vergüenza decir que, pues, que la agarré con actos de... Pues, sí, pues, sí. Que no son tan derechos, hombre, y ya, se dice, hombre, no, no, no pasa nada, o sea, si no quieres trabajar, pues, pues, así hay gente que la hace.